Es un loco de los medios de comunicación, si tanto le molesta que haga un partido y que gane elecciones. No tiene partido, imposible que llegue al Congreso. No tiene estructura, imposible que llegue a la Casa Rosada. Nos está humillando ante el mundo. Nadie, absolutamente nadie lo toma en serio. ¿Saben de quién estoy hablando? Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión de materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Por supuesto, en esa breve introducción, me estoy refiriendo a nada más ni nada menos que al actual presidente de Argentina, Javier Milley. Toda la vida subestimándolo, no va a llegar a esto, no va a salir de los medios, no se va a meter a política, después que se mete no va a ganar nada, se lanza al Congreso, gana su primera elección. Bueno, hay un contexto que hay que entender, no tiene la estructura para ganar una elección de unidad nacional, gana la elección a presidente. Por supuesto, el fenómeno se dio sobre todo desde las PASO en donde quedó de primero. Luego en la primera vuelta hubo un bajón porque, bueno, pasó a segunda vuelta, pero de segundo, superado por Sergio Massa. Y al final, con mucho más de la mitad del país, se hace con la presidencia del país y llega así a la Casa Rosada. Pero incluso desde que llegó a la Casa Rosada, que ya no pueden decir, por supuesto, que no va a llegar porque evidentemente llegó, entonces la narrativa la cambian. Y dicen que es un individuo que nos está dejando en pena a nivel mundial, que no tiene ningún tipo de escrúpulos, que no se comporta de una manera presidenciable, cualquier otra cantidad de cosas. Y en un momento determinado, sobre todo cuando todavía no llegaba a la Casa Rosada, decían que se trataba de un fenómeno barrial, es un fenómeno local, es un fenómeno en un nicho muy pequeño, no va a hacer absolutamente nada. Y bueno, no solamente demuestró que era un fenómeno nacional, sino que está demostrando que es un fenómeno internacional, porque cada vez que tiene una intervención, cada vez que viaja a algún sitio, cada vez que dice o hace algo, se convierte en tendencia. No solamente en redes sociales, en donde usuarios como usted o como yo, quizás nos hacemos eco y aplaudimos absolutamente todo lo que dice, sobre todo cuando lo vemos en estructuras tan horribles como, por ejemplo, el Foro de Davos organizado por el Foro Económico Mundial, en donde fue allá y le dijo a las élites en su cara básicamente que no sirven para nada, y por lo menos lo que ellos defienden no sirve para nada. Como eso lo hemos visto, por supuesto, en otras estructuras, en las mismas redes sociales, en donde individuos como Elon Musk, en donde políticos de otros países como los Estados Unidos, bueno, lo halagan e incluso dicen ojalá tuviésemos a alguien como Javier Milley acá, se ha vuelto un fenómeno ni siquiera regional, mundial. Y a la prueba me voy a remitir justamente en esta transmisión, pero bueno, sumado a eso les quiero recordar es que lo que ya mencioné, no solo ha sido los políticos de Latinoamérica, sino que acá en Estados Unidos ahora, influencers, periodistas, políticos, para usted de contar, individuos con relevancia, el mismo Elon Musk, empresario, han demostrado una admiración enorme a este individuo, y eso quizás por su intervención en Davos, que tuvo recientemente, que se hizo viral, que todo el mundo estuvo hablando de eso, que mientras las intervenciones de Pedro Sánchez tenían 3.000 vistas, la de él ya tenía 150.000 vistas, la de los otros presidentes, los otros mandatarios y los otros empresarios y oradores, bueno, estaban apenas en los miles, y la de Javier Milley ya estaba en los cientos de miles. Pero bueno, hoy me quiero ir justamente a Italia, porque han pasado cosas muy curiosas, voy a mencionar dos. La primera es esta que ven en pantalla, que es que un grupo de manifestantes, de derecha tengo entendido, no sé qué estaban exigiendo, porque incluso si fuesen de izquierda y estuviesen criticándolo o burlándose de él, hablas de lo que ha sido el fenómeno, ¿no? Incluso cuando es negativo. Pero tengo entendido que acá fue algo positivo, la gente en Italia salió a protestar con máscaras de Javier Milley, acá pueden observarlo, es una protesta bastante reducida, así se puede ver, pero ¿quién en sus sanos juicios podría ver, por ejemplo, en una protesta de Italia, a alguien utilizando una máscara de Cristina Kirchner? Incluso de Hugo Chávez, que en su momento Chávez también, y lo digo con todo el desprecio del mundo, pero hay que reconocer que fue este fenómeno político a nivel de Latinoamérica, a nivel latinoamericano. Quizás en protestas en Argentina, en México, en otros países, se podría ver algún tipo de alusión justamente a el exmandatario venezolano, pero no llegaba hasta Europa, mucho menos a Italia. Si llegaba a Europa en tal caso sería en España, en donde, bueno, tenía nexos con algunos políticos criminales de ese país. Pero acá estamos viendo ciudadanos de a pie con una mascarilla de mi ley, me imagino yo que están pidiendo algún tipo de reforma a la economía, algo por el estilo. Pero bueno, esto muestra justamente en lo que se ha convertido este presidente de Latinoamérica, que muy pocos daban algo por él, ¿no? La gran mayoría siempre lo trató como el loquito de las redes sociales, el loquito que editaba en los medios, pero bueno, este loquito está haciendo algo a nivel mundial. Esperemos que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y que por supuesto va bien las cosas, no que se desvíe en el camino. Hasta los momentos, todo bien con mi ley. Y bueno, Giorgia Meloni, presidente de Italia justamente, lo halagó también, es seguramente una personalidad fascinante. Esto, la noticia por cierto es el día de hoy, martes, aunque creo que ya lo había dicho días atrás, pero recién la están publicando hoy en español. Y bueno, la mandataria justamente lo hizo cuando, previo, ¿no? A una reunión que va a tener el próximo 11 de febrero, porque mi ley va a estar justamente en Roma. Entonces, un poco para bajar de esa nube, a los individuos que a estas alturas lo que andan es atacando a Javier Milay por lo banal, que si se peina feo, que si grita, que si parece un loco, que si X, Y o Z, y no atacan la política. Y bueno, si siguen haciendo eso, esto va a seguir sucediendo. Porque cuando uno se coloca una venda en la cara, para no ver la realidad, porque la realidad no le gusta, termina cometiendo errores. Y eso fue en gran parte de lo que pasó en Venezuela, ¿no? Y sigue pasando en Venezuela. Que hay individuos con una venda en la cara que no quieren reconocer, que hay una posición colaboracionista, que no quisieron reconocer en un momento que Chávez fue justamente ese fenómeno asqueroso, pero bueno, fenómeno al fin en la región, y no sabían realmente a qué se estaban enfrentando. Y fue un tipo que hizo y deshizo como quiso con las instituciones, y hoy justamente estamos pagando las consecuencias. Si la izquierda de Argentina, que ojo, como alguien que despreza a la izquierda, por mí que sigan en ese camino. Pero si la izquierda de Argentina sigue atacándolo por lo banal, por esas peleitas que tiene con influencers, con actores, con actrices, con artistas, que están llorando porque les están quitando el financiamiento, gente que además demuestra una ignorancia enorme. Señoras y señores, si su trabajo no tiene demanda en el mercado, no tiene que venir el gobierno a salvarlos, ¿no? Cambiense de carrera, o hagan que justamente el mercado busque la demanda del trabajo que usted está ofreciendo. No sé cómo decidan ustedes, abranse un OnlyFans si quieren, lo que sea que se les ocurra. Pero es la única manera en la que uno puede subsistir en un ambiente laboral, en donde realmente haya igualdad. Ustedes que están hablando de igualdad, justamente hablemos de igualdad ante la ley. Porque a ustedes hay que subsidiarlos, ¿no? Y a las otras empresas no. Porque si hay que subsidiar a los artistas, entonces hay que también subsidiar a los empresarios. Y yo estoy en contra de las dos, por cierto. Pero bueno, sigan entonces metiéndose con mi ley, no en lo político, no en lo que ha generado, no en lo que es, sino en lo banal. Sigan por ahí, que van a llegar bastante, bastante lejos. Nótese el sarcasmo. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contra Poder News. Se baja la aplicación, colocan la barra de búsqueda Contra Poder News. Acá tienen como se inscriben, le da clic al canal, clica a suscribirse y a partir de ese momento comienzas a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba Contra Poder 30, en la de Instagram, arroba Contra Poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, youtube.com slash Contra Poder 30, que además de suscribirse, activen la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que compartan este y el demás contenido del canal con sus familiares amigos porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona informada es un voto menos para la izquierda y una persona informada no va a caer en las estupideces que están cayendo los surditos de Argentina, no de atacar a Javier Milley por cuestiones que más bien, les digo, les está marcando la pauta, les está marcando la narrativa que eso normalmente es lo que hace la izquierda. Javier Milley los está fregando. Esto ha sido todo por hoy, ingiro a la derecha con Esteban Hernández, pero no es muy nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que contrapone 3.0 el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!